Hola, hoy te quiero compartir cómo tejer esta hermosa puntada flechas caladas. Es múltiplo de 24 más 2 puntos de orilla. El material que yo utilicé es estambre delgado y agujas del número 3. Entonces, empezamos. Para mi muestra vamos a montar 24 puntos más 2 puntos de orilla, que sería lo de un motivo. Aquí ya tejí dos vueltas que no se van a contar, es vuelta base, es primera vuelta de derecho y segunda vuelta de revés. Entonces, aquí vamos a empezar. Primer vuelta, punto de orilla no se teje, vamos a tejer dos revés. 1, 2, 3, 4, 5 derechos. Vamos a tomar 3 puntos juntos, pero los tomamos por arriba y los tejemos de derecho. Tenemos que aflojar aquí bien los puntos para que no se nos haga muy complicado tomarlos. Así. Tejemos una lazada, un derecho, una lazada. Volvemos, tomamos dos puntos juntos ahora. Volvemos a tejer aquí mismo, metemos nuestra aguja y tejemos un derecho para que salgan dos puntos. Continuamos con una lazada, un derecho, una lazada, un punto, pasamos uno sin tejer, tomamos dos puntos juntos de derecho y el punto sin tejer lo pasamos por encima del derecho que resultó de los dos puntos juntos de derecho. Continuamos con uno, dos, tres, cuatro, cinco derechos y por último dos, tres puntos de revés. Esta sería la vuelta número uno. La vuelta número dos son todos los puntos como aparecen, que es punto de orilla no se teje. Tejemos dos derechos, 20 revés, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte revés, uno, dos derechos y por último un revés que es el punto de orilla. Esta sería nuestra vuelta número dos. Vuelta número tres. Primer punto no lo tejemos, punto de orilla. Vamos a tejer dos revés. Uno, dos, tres, cuatro derechos. Y aquí vamos a tomar tres puntos juntos de derecho. Una lazada, un derecho, una lazada, dos puntos juntos de derecho. Aquí mismo tejemos un derecho. Volvemos a tomar otra vez los dos puntos siguientes de derecho. Tejemos aquí mismo un derecho. Continuamos con una lazada. Un derecho, una lazada, pasamos un punto sin tejer, tejemos dos puntos juntos al derecho y pasamos por encima el punto sin tejer. Continuamos con uno, dos, tres, cuatro derechos y por último tres revés. Esta sería la vuelta número tres. La vuelta número cuatro la vamos a tejer como la vuelta número dos. Que son punto de orilla no se teje, dos derechos y veinte revés. Todas las vueltas pares la vamos a tejer como la vuelta número dos. Que son punto de orilla no se teje, dos derechos. Continuamos con veinte revés. Y por último dos derechos y un punto de revés. Esta sería la vuelta número cuatro. Vuelta número cinco. punto de orilla no se teje, dos revés, uno, dos, tres derechos, tres puntos juntos de derecho. Tres puntos juntos de derecho. Continuamos con una lazada, un derecho, una lazada. Tomamos dos de derecho. Y volvemos a tejer aquí mismo un derecho. Volvemos a tomar otra vez dos puntos juntos. Tejemos aquí mismo un derecho. Volvemos a tomar otra vez dos puntos juntos. Los tejemos de derecho. Volvemos a tejer aquí mismo. Volvemos a tejer aquí otra vez un derecho. Continuamos con una lazada, un derecho, una lazada, un punto no lo tejemos. Tejemos dos puntos juntos. Y el que no tejemos, lo subimos arriba de los dos puntos. Continuamos con uno, dos, tres derechos. Y por último, tres revés. Esta sería la vuelta número cinco. Vuelta número seis. Repetimos la vuelta número dos. Punto de orilla no se teje, dos derechos. Continuamos con veinte revés. Y terminamos con un derecho y un revés. Vuelta número siete. Punto de orilla no se teje. Dos revés. Uno. Dos derechos. Tres puntos juntos. Al derecho. Una lazada. Un derecho. Una lazada. Dos puntos juntos. Volvemos aquí a meter nuestra aguja y lo tejemos un derecho. Volvemos a tomar aquí otra vez dos puntos juntos. Un derecho. Tomamos otra vez aquí dos puntos juntos. Volvemos a meter nuestra aguja y tejemos un derecho. Volvemos aquí a tomar otra vez dos puntos juntos. Tejemos aquí mismo un derecho. Una lazada. Un derecho. Una lazada. Un punto sin tejer. Tejemos dos derechos. Y pasamos por encima el punto que no tejimos. Continuamos con uno. Dos derechos. Y por último. Tres revés. Esta sería nuestra vuelta número siete. Vuelta número ocho. Volvemos a repetir la vuelta número dos. Que son todos los puntos como aparecen. Punto de orilla no se teje. Dos derechos. Veinte revés. Y terminamos con dos derechos y un revés. Vuelta número nueve. Punto de orilla no se teje. Dos revés. Un derecho. Y aquí volvemos a tomar nuestros tres puntos juntos de derecho. Una lazada. Un derecho. Una lazada. Dos puntos juntos. Un derecho. Aquí mismo. Tomamos otra vez dos puntos juntos. Un derecho. Aquí mismo. Tomamos otra vez dos puntos juntos. Un derecho. Aquí mismo. Dos puntos juntos. Y un derecho. Aquí mismo. Dos puntos juntos. Una lazada. Un derecho. Una lazada. Una lazada. Un punto sin tejer. Tejemos dos derechos. Pasamos por encima de los dos puntos juntos. El punto sin tejer. Continuamos con un derecho. Y terminamos con tres revés. Esta sería la vuelta número nueve. La vuelta número diez. Volvemos a repetir la vuelta número dos. Un punto sin tejer. Dos derechos. Veinte revés. Y terminamos con dos derechos y un revés. Vuelta número once. Punto de orilla no se teje. Dos revés. Aquí vamos a tomar los tres puntos juntos. Una lazada. Un derecho. Una lazada. Dos puntos juntos. Aquí mismo tejemos un derecho. Tomamos otra vez dos puntos juntos. Un derecho aquí mismo. Dos puntos juntos. Dos puntos juntos. Y por último vamos a tejer otros dos puntos juntos. Y aquí mismo un derecho. Y aquí mismo un derecho. Una lazada. Y aquí mismo un derecho. Una lazada. Una lazada. Un punto no se teje. Tejemos dos puntos juntos. El que no se teje lo montamos arriba de los dos puntos juntos. Y terminamos con tres revés. Esta sería nuestra vuelta número once. Vuelta número doce. Vamos a repetir la vuelta número dos. Vamos a repetir la vuelta número dos. Punto de orilla no se teje. Vamos a tejer aquí 20 revés. Y terminamos con dos derechos y un revés. Aquí ya terminamos con dos puntos juntos. Aquí van a repetir otra vez de la vuelta número uno a la vuelta número doce. Aquí es un motivo y aquí ya tengo tres motivos. Aquí son tres motivos. Uno, dos, tres. Entonces van a repetir de la vuelta número uno a la doce. La vuelta número trece se repite. Vamos a tejer la vuelta número uno. Y así sucesivamente. Bueno, espero les haya gustado este tutorial. Les recuerdo suscribirse a mi canal. Darle me gusta. Compartir mi video. Y dejarme un comentario. Nos vemos en el próximo video. Gracias.